¿Qué haces? Agustín. Sí. ¿Dónde está? Está con Popeye. Parece que el pendejo se pegó un cagazo tremendo en el operativo. ¿Pues que están todos locos acá en esta brigada? Que yo estoy llevando la carpeta y el pibe está en un operativo. Se mandó solo. ¿Dónde está Tomás? Ahí atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué haces acá? ¿Estás bien? No. ¿Qué necesitas? Hoy me hablaste con el tipo Gerardo porque yo la verdad es que... ¿Saben lo que lo está metiendo? Sí, sí, hablé, pero... No sé, no me hace caso. Sí, no, sigue pendiente de vos, eso es lo que pasa. Sí, bueno, vos también seguís pendiente de mí. ¿Hablaste con Laura? Patricia, yo te... Perdón, chicos, interrumpo mil disculpas. No, está todo bien, si interrumpís, pero está todo bien. Gracias, copiol. ¿No saben qué bien que nos fue? Con Popeye hicimos una pareja espectacular. Pareja de Laura, ¿no? Porque vos tenés una mente podrida. Pero nos conectamos, salió todo perfecto. Che, me enteré que te ganaste un pase gratis a un spa, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Está todo mal, Gaby. Después te puedo... Contame, ahorita, vení, no puedo... ¿Qué pasó? No sé, mal de amores, ¿qué haces acá? Mirá, felicitar, te estuviste de puta madre. No, vos también, ¿eh? La verdad que los dos estuvimos bien. No, ¿te asustaste un poquitito? Sí, hicimos buena pareja, porque... Sí, nos conectamos, ¿viste? Nos miramos. Sí. Se ha ido todo bárbaro. Lóstima que esas miradas a veces se callan. Bueno, me voy a cambiar. No te jafes. En... ¿Por qué se callan? Porque tienes miedo. Miráme. Yo también tengo miedo a ella. También. También.